Bueno, pues la cofradía es una oficina de derecho público y aparte de eso es la casa de los pescadores. Se entiende por la casa de los pescadores porque una parte de la cofradía la componen los marineros y otra parte que son la parte social y otra parte son los armadores que son la parte empresarial. Ahí nos juntamos todos. El patrón mayor sale de un cabildo que está compuesto a partes iguales por la parte social y la parte armadora. La función de patrón mayor es representar a la pesca y ante las autoridades las carencias que tenemos y los problemas entre el ministerio, la Junta de Andalucía y nuestros políticos más cercanos. Y aparte de intentar promover un poco políticas de desarrollo alrededor del puerto que nos faciliten nuestro día a día e incluso que nos certifiquen nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!